El día de hoy me encontré con un mouse gamer, era de la marca Xblade y tenía como unas pesitas dentro, creo que es para darle el peso, pero ya algunos me dirán Alfredo, ¿por qué compre este seso si está a dos soles en la tienda? No lo sé amigos, lo vi gamer y por eso lo compré, probablemente no lo haya atinado, pero es que yo soy de las personas que tienen que manipular y equivocarse para recién aprender Y primero le doy una limpieza externa porque estaba bien cochinol, y ya saben que para limpiar uso alcohol isopropílico, lo venden en cualquier ferretería Y para los que preguntan que por qué rayos lo limpio si ni siquiera sé si funciona, pues... No lo sabía, todo de fe ¿Qué? Y pues ya sacándole toda la mugre del antiguo dueño dotero, pues vamos a probarlo Primero nos deshacemos del antiguo mouse Y ponemos el bueno Y funciona amigos, y lo bueno de este mouse es que tiene un botón que te lleva a la pantalla de inicio si es que alguien te atrapa viendo algo indebido Es por eso que este mouse es 10 de 10